Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en el libro de Efesios 5, versículo 8. Vivan como hijos de luz. Se ha encomendado a los padres una comisión sagrada, la de guardar la constitución física y moral de sus hijos, para que el sistema nervioso de ellos se mantenga equilibrado y sus almas no corran peligro. Los padres y las madres deberían entender las leyes de la vida, para que no permitan que debido a la ignorancia se desarrollen tendencias equivocadas en sus hijos. La dieta afecta tanto la salud física como la moral. ¿Con cuánto cuidado entonces deberían aprender las madres a colocar sobre la mesa los alimentos más sencillos y saludables, a fin de que en los órganos digestivos no se debiliten, los nervios no se desequilibren y que sus hijos aprendan las enseñanzas que se les imparten? Satanás ve que no puede ejercerse un poder tan grande sobre las mentes cuando el apetito se mantiene bajo control, a diferencia de cuando se le da rienda suelta y él está trabajando constantemente para inducir a los seres humanos a complacerse a sí mismos. Bajo la influencia de alimentos nocivos, la conciencia se duerme, la mente se nubla y se arruina su susceptibilidad, su capacidad de recibir impresiones. Pero la culpa del transgresor no deja de ser la misma porque la conciencia haya sido llevada al punto de la insensibilidad, puesto que la salud mental depende de la normalidad de las fuerzas vitales cuánto cuidado debiera ejercerse para que no se usen narcóticos ni estimulantes. Y sin embargo se ve que un gran número de los que profesan ser cristianos los usan. Ellos deploran los males de la intemperancia. Mientras hablan en contra del uso de bebidas alcohólicas, ellos mismos usan otras sustancias daninas. Por ejemplo, el café y las sodas fomentan el apetito por estimulantes más fuertes. Y si hablamos acerca de la preparación de los alimentos y preguntamos, ¿se practica la temperancia en todo? ¿Se realiza aún allí la reforma que es esencial para la vida y la felicidad? Todo verdadero cristiano tendrá el dominio de sus apetitos y pasiones, a menos que se esté libre de la esclavitud del apetito. No se puede ser siervo del Señor verdadero y obediente. La complacencia del apetito y la pasión debilita el efecto de la verdad sobre el corazón. Se le hace imposible al espíritu y el poder de la verdad realizar su obra santificadora en el corazón, el cuerpo y el espíritu cuando se está bajo el control de los deseos carnales. Deseo que su fe, confianza y amor por el Señor crezca cada día. Bendiciones.